El día de hoy hablaremos de una seiyu que... no sé si sea así realmente, pero los videos que la he visto se comporta de una forma muy adorable y también muy cabeza hueca. Haruka Terui Nacida el 7 de marzo en la prefectura de Iwate, es una seiyu y cantante japonesa afiliada a Oni Production. Como pasatiempo tiene el karaoke y sabe cocinar comidas rápidas dulces, debo decir que no tiene tantos papeles importantes, más bien diría que no tiene tantas medias tintas. Y más importante se ganó mi corazón, interpreta a uno de los personajes más adorables y casi perfectos que he visto en un anime. Y aquí lo que esperaban, exacto. Las promesas nupciales que haré en mi boda con... ¡Eh! ¡Coco de Led комна? ¡Wahahahaha! ¡Coco de Led astronaut! ¡Habonada! ¡Wahora, de Aragón! ¡Norlee! ¡Socando de Ledera! ... ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que 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 se llama?